La Presidenta ha expresado su satisfacción, tanto por haber recuperado lo que de alguna manera se había perdido o retrocedido en las cumbres de Toronto y de Seúl, y que hoy acá en Cannes vuelve a convertirse al trabajo como uno de los puntos esenciales de análisis de las políticas macroeconómicas. Hay una coincidencia de todos los líderes de colocar al empleo como el eje y el objetivo fundamental de las próximas políticas públicas. Los temas que la Presidenta en su gestión, ratificado por lo demás con este enorme apoyo popular a las políticas que ella ha impulsado todos estos años, son también las políticas que ella ha estado defendiendo a nivel internacional. Y ustedes van a ver en las decisiones que se tomaron aquí, si yo lo puedo decir, la mano argentina. O sea, el trabajo, la protección social, la necesidad de que las inversiones vayan hacia la economía real y no estos juegos financieros que todos conocemos. Yo creo que la Presidenta está muy consciente de lo que significa que el mundo esté caminando, esté reconociendo un mundo que, como ustedes saben bien, está con una crisis en Europa, que está con problemas en Estados Unidos, y en donde ocurre que, para la sorpresa de muchos, América del Sur, países en Asia, países en África, el mundo emergente y en desarrollo, salió de la crisis más rápido que el mundo desarrollado. Entonces uno se tiene que preguntar por qué. Y la razón fundamental es que se aplicaron políticas diferentes. Es que América Latina y Asia aprendieron las lecciones de los años 80, nosotros de los 90 en Asia, le devolvieron las platas al Fondo Monetario, le dijeron, mire, da una para adelante, nosotros vamos a definir nuestras políticas como nos parece más pertinente. Y ustedes en Argentina tuvieron a la vanguardia de tener que enfrentar los problemas heredados, y al mismo tiempo tuvieron el coraje y la capacidad de llevar adelante políticas que los han colocado de nuevo en la situación en que está Argentina hoy día. Yo creo que también el mundo que tradicionalmente definió las políticas va a tener que comprender de que están cambiando los ejes, y que hacia el futuro necesitamos una nueva manera de pensar las cosas, en donde nosotros decididamente estamos más avanzados que el mundo desarrollado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!